Hola gente, chavalería, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí de nuevo con otro vídeo Linuxero. Yo soy Yoyo Fernández, Yoyos308 en Twitter. Estoy en Manjaro Plasma una vez más, como estáis viendo. Hoy voy a hacer un vídeo rápido, espero. Ojalá, ojalá. Y bueno, va a ser un vídeo, digamos, en contestación a una pregunta del vídeo anterior de un usuario que ha dejado una pregunta en el vídeo anterior. Este vídeo sirve lo mismo para Manjaro Plasma, KD Neon Plasma, evidentemente KD Neon Plasma, Fikubuntu, cualquier distro con plasma. No tiene nada que ver que sea Manjaro. Así que bueno, vamos al meollo, que si no siempre me voy por las ramas y luego me critican en los comentarios, me ponen a parir. El vídeo de ayer, Materia KD, Kabantum, Manjaro Plasma, así lo hago yo, se lo tengo yo, pam, pam, pam. Y aquí me han dejado un comentario, Óptica Vélez, día a día, se ve que el hombre trabaja una óptica, tiene ahí su empresa puesta en los comentarios, un saludo óptica. ¿Me puede decir cómo poner el wallpaper del puente? Está genial. Yo lo he contestado hace unos minutos, digo, hoy haré un vídeo explicando eso. Voy a explicar cómo tener un directorio personalizado de wallpapers o fondos de pantalla en nuestra distro Plasma. Esto en XFCE, por ejemplo, es muy fácil agregar un directorio con tu fondo de pantalla. En Cinnamon es terriblemente fácil también, igual que en XFCE, agregar un fondo, un directorio, una carpeta personalizada o una carpeta con tu fondo de pantalla, a tu gusto. En Genome está un poco más complicadillo. En Genome tú abres una imagen, clic derecho, elegir como fondo de pantalla, vas que en Windows y no hay problema. ¿Y qué más? Y en otros criterios, bueno, no vamos a nombrarlos a todos. Pero bueno, en Plasma sí es un poco más complicado. Los fondos de pantalla en Plasma, en Manjaro y en prácticamente la mayoría de distribuciones Linux se guardan en el directorio raíz, por lo que no puedes copiar como usuario normal tus fondos personalizados a ese directorio porque necesitarías permisos, permisos, perdón, y hacerlo desde la terminada porque Dolphin ya como raro no se puede abrir, pam, pam. Un lío más cabello para un usuario normal y corriente. Aquí en Wallpaper, vamos a ver por la B, Bam 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 Bam. Backgrounds, aquí está. Aquí va a ir Manjaro Wallpaper, aquí un puñado de ellos. Aquí Manjaro no sé qué 2018, otro puñado de ellos. Manjaro Huraya, otro XFCE, ok. Y el BREAD2, el que tengo puesto ahora mismo. Y bueno, ya está. Ya sabéis que está en UNSARUR, USR, SARE Backgrounds. Esto es el directorio raíz. Aquí no podemos arrastrar y soltar, arrastrar y soltar el fondo de pantalla porque requiere permisos y de administración. Y para la gente normal, pues vamos a aplicar a ver todo eso. Si hacemos clic derecho sobre el que, por cierto, no está mal. Ahora que lo veo, me fijo detenidamente en el Wallpaper de Manjaro, no está tan mal. Pero bueno, clic derecho sobre el escritorio. Vuelvo a repetirlo. Clic derecho sobre el escritorio, configurar el escritorio y la imagen de fondo. Yo lo tengo puesto en distribución modo de escritorio, no en vista de carpetas. Modo de escritorio, ok. Ok, bueno. Y aquí vemos, aquí vemos, ojo cuidado, pues los fondos que hemos visto antes, los que trabajaron por defecto. Uno más feo, otro más feo, otro más bonito, otro más horrendo. En fin, un poco de todo, pues como hay, como hay, como hay en toda la distra. Además, si ponéis el puntero de ratón, fijaros que sale abrir la carpeta contenedora y estaríamos aquí en Usare Backgrounds Wallpaper 2018. Veis que es lo que me he ido yo antes de manera manual. Fijaros que también se hace desde aquí. Pero bueno, si tenemos nuestros propios fondos, yo, la gente, cada vídeo me pregunta, ¿ese fondo dónde lo has sacado? Mándamelo, pásamelo. Bueno, el fondo del puente, el fondo del puente que pregunta, lo dejaré abajo en la caja de descripción, en un enlace a imgur. Y entonces yo los saco todos de aquí, del Surreddit Wallpaper en Reddit. Reddit.com barra R barra Wallpapers. Reddit.com barra R barra Wallpaper. Y aquí saco prácticamente todo. Este es el Surreddit de Wallpaper. Veis que es muchísimo. Pues el que os guste, os detenéis. Yo qué sé, este mismo de la barco de guerra. Me gusta este. Ok, pues bueno, pues si te gusta este le picas, que está auténticamente maravilloso. Clic derecho. Guardar imagen. ¿Cómo? Vamos a ponerlo como barcos. Y bueno, vamos a guardarlo en mi home, por ejemplo, ¿no? Y guardar. Ya he guardado este de barcos, ¿no? Pues ya está. Ahora, ¿quiero poner fondos personalizados en mi plasma? Pues muy fácilmente. Aquí tengo este de barcos que acabo de guardar. Como estáis viendo. Y tengo otros cuantos que he puesto para el ejemplo. El del puente, que luego dejaré el enlace ahí, imgur. El barcos, unos conejos, esto para allá, un robot y un tío que mira la farola. Bueno, ya tengo los fondos en mi directorio personal. Yo aconsejo guardarlos aquí porque así vas. No necesitas permisos. Simplemente copiar y pegar y rastrar o lo que quieras y ya está. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a metarlos para que estén ordenados en una carpeta. Y lo suyo sería dentro del directorio de imágenes. Entonces vamos a dividir Dolphy. Vamos a dividir Dolphy en dos, ¿ok? Y en este lado entro a imágenes y creo una carpeta dentro de imágenes que se llame wallpaper, por ejemplo. Wallpaper. Ok. La carpeta wallpaper está vacía, evidentemente, y lo que hago es seleccionar y copiar dentro, o mejor dicho, mover dentro los fondos que tengo para para yo ir cambiando cuando quiera. Ya veis que ya lo he movido dentro de la carpeta wallpaper en directorio imágenes wallpaper. Ya está. Ok. Bueno, pues vamos a cerrar aquí que ya no esté esto, esto dividido el Dolphy, ¿no? Bueno, estábamos por aquí, ¿no? Imágenes, wallpaper. Aquí he puesto 5, 6 fondos. Podéis poner los que queráis. Ahora, ¿cómo hago para que estos fondos de pantalla que he puesto en mi directorio personal, dentro del directorio de imágenes, en una carpeta que se llama wallpaper, ¿cómo hago para que aparezcan? Cuando yo clico aquí, configurar el escritorio imagen de fondo, pues muy fácilmente. Pues simplemente nos vamos a nuestro directorio personal, ¿ok? Director personal, donde está la descarga, documento, escritorio, música, pam, pam. Vamos a activar que se vean los archivos ocultos en el menú de Dolphin, mostrar archivos ocultos. ¿Veis? Lo pico y ya se me han puesto aquí los archivos ocultos. Y ahora nos vamos a local, por un beso tuyo, tan 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 local, dentro de local, lo que tiene un punto delante que es tan oculto, ¿eh? Directorio local, SAR, ¿ok? Y aquí con el clic derecho del ratón, con el secundario del ratón, vamos a picar aquí abajo donde no hay nada y picamos en el menú contexto, para que nos aparezca el menú contextual, ¿ok? Y entonces ahora decimos, vámonos aquí donde pone crear nuevo, crear nuevo, ¿ok? Repito, clic derecho aquí en un sitio vacío, crear nuevo y elegimos enlace básico a archivo o a directorio. Enlace básico a archivo o a directorio. Picamos con el izquierdo, se nos abrirá esto, nombre del archivo, vamos a poner wallpaper, no hace falta que la primera sea en mayúscula, wallpapers, ¿ok? Wallpapers y introduzca la ruta del archivo o el directorio, es decir, para poner un fondo de pantalla, uno solamente, o poner una carpeta, un directorio con muchos, pues lo que vamos a hacer es poner la carpeta. Si no queremos escribir la ruta home, yo, yo, imagen a wallpaper, podemos darle aquí a la flechica esta que va para arriba, se nos abrirá esto, yo elijo directorio en vez de archivo, ¿ok? Y ahora pico el triangulito para que me abra imágenes, selecciono wallpaper, la carpeta que ya había creado antes, le doy a aceptar, la que tengo dentro, mi fondo de pantalla, le doy a aceptar, ¿ok? Ya veis, nombre de archivo wallpaper, introduzca la ruta, pues home, yo, yo, imágenes, wallpaper, le doy a aceptar y se ha creado esto, ¿veis? Esto, este enlace, dijimos antes archivo directorio con esa flechica que veis ahí, pues ya está. Ahora este enlace se encargará de que veamos en nuestro escritorio esos fondos que habíamos metido antes en la carpeta imágenes. Ya nos vamos a home y podemos quitar que se vean los archivos ocultos para no borrar nada que no. Ahora vamos a picar, vamos a picar en el escritorio, clic derecho, configurar escritorio y la imagen de fondo. Vamos a ensanchar aquí que se vea esto más ancho, más anchura, ¿ok? Ok, venga, venga, ábrete. Y ahora simplemente aquí tenemos nuestros barcos, el puente, los conejitos, esto los robó y el tío mirando la farola. Si yo ahora le pico, por ejemplo, los barcos, los doy a aplicar. Hostia, qué guapo, queda mejor que el puente, pero muchísimo mejor que el puente. Bueno, le doy al puente, que es lo que me han preguntado, aplicar, aceptar y ya está, aquí está el puente. Así de simple y así de sencillo, sencillo, antes muerto, qué sencillo. Podemos tener un directorio personalizado con nuestros fondos de pantalla en plasma. Voy a poner el barco que me ha gustado más. Configurar el escritorio. También dejaré en la caja de inscripción el enlace a reddit a los barcos. Le pico aquí los barcos, aplicar y aceptar. Hostia, qué guapo, ¿eh? Esto ahí, la... Esta era la armada española y esto que se están hundiendo son la inglesa cuando hagas tiempo de... Ya me entendéis, ¿no? La armada invencible española. Pues nada más, chavadería, esto ha sido todo para que veáis que el Linux es muy fácil de hacer las cosas, ya sean plasma, genome, cinamón, xfc, pam, 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 pam. Al usuario espero que le haya servido y bueno, pues ya sabéis, suscríbete al canal para más truqui truqui. Dale a like si te ha gustado. Si no te ha gustado, no le de a ningún sitio. Manda este vídeo a todo el mundo, a todo el mundo y bueno, y activa la campanita para que YouTube te avise, pam, 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 pam. Y si eso, pues también estaría haciendo un vídeo de cómo hacerlo en cinamón, xfc no tengo, pero cómo hacerlo en cinamón y esas cosillas, ya me entendéis. Venga, nos vemos, chao.